Hola y bienvenido al último día de este devocional. Hoy estaremos hablando un poco más de mi última canción en el álbum, que se llama Mi Proceso. Quiero contarles algo muy interesante de esta canción. Esta canción nació de un momento espontáneo que tuvimos con mi esposa. Estábamos reunidos en mi casa en un tiempo de adoración con el equipo de alabanza que dirigíamos en la Florida. Y en ese momento sentí de parte de Dios retar a todos los que estábamos allí, músicos, cantantes, danzores, a cantar una canción espontánea. Empezamos a adorar, empezamos a tocar simplemente cuatro acordes y cada uno de ellos empezó a soltar un sonido, una canción, una melodía espontánea. Y cuando llegamos al momento que le tocaba a mi esposa, ella cuenta que lo único que pudo pensar era en su proceso. En ese momento de su vida, Dios le estaba hablando y le estaba diciendo que Dios no la acusa, que Dios no la juzga, que permanece junto a ella. Entonces, cuando llegó su turno, ella comienza a cantar esta melodía. No me acusas, no me juzgues, permaneces junto a mí. Y cuando ella comienza a cantar esa parte de esa canción espontánea, el cuarto se llenó de la presencia de Dios. Dios fue algo tan especial y después de unos años fue que me senté con esa parte porque la pude grabar en mi celular y después me senté y escribí la canción que hoy se llama Mi Proceso. Y termino con esto. Recuerda que Él es parte de tu proceso. Dios está en cada parte de tu vida. Él no se esconde. Él no se avergüenza de tu proceso. Él está presente en cada momento. Recuerda que Él no te acusa. Él no te juzga. Él permanece siempre junto a ti. Espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida. Espero que puedas compartirlo con alguien que quizás lo necesita escuchar. Y gracias por tu sí. Gracias por permanecer conmigo estos siete días. Estaremos haciendo otras cositas en el futuro. Así que estate pendiente. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales. Y no se te olvide escuchar mi nuevo proyecto. Esto es un encuentro aquí a través de Honor Peele. Hasta la próxima. No te acuso, no te juzgo. No te acuso, no te juzgo. Permanezco junto a ti. No te acuso, no te juzgo. Permanezco junto a ti. Con brazos abiertos.